sean bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy les traigo nuevamente sobre la vento crossmax 250 pro 2020 tiene muy buen torque a la hora de acelerar en esta motocicleta no se sienten tantas las vibraciones ya que por las suspensiones que tiene y las llantas que trae la podemos llevar a donde sea en el tiempo que llevo con la moto no he tenido fallas si piensas comprar esta motocicleta si te la recomendaría ya que la puedes ocupar en tanto en terracería como en carretera si quieres saber más temas sobre esta motocicleta déjamelo saber en los comentarios al final de este vídeo estaré sabiendo saludando a los 10 primeros que comentaron en mi anterior vídeo en este canal estaremos viendo más temas sobre motocicletas de diferentes tipos el puerto usb de esta motocicleta me ha ayudado mucho ya que cuando me he quedado sin batería en mi celular se ha cargado rápidamente en este año vento ya está implementando alarmas para sus motos pero en fin seguimos con la crossmax 250 tiene unos espejos muy buenos ya que tiene muy buena visibilidad a la hora de checar los espejos hacia atrás los cubre puños son muy buenos ya que enfrente tiene representado el nombre de la crossmax los cubre puños son muy buenos ya que enfrente tiene representado el nombre de la crossmax que tiene una mayor visibilidad en la noche a continuación te muestro el control de la alarma que contiene la motocicleta en el primer botoncito que tiene el control es para activar la alarma en el segundo es para desactivarlo en el tercero es para encender las luces de la moto y el cuarto botoncito es para pánico sin más yo soy david biker y te invito a que te suscribas a mi canal y no olvides activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos nos vemos en el próximo video saludos para jose juan jr jorge suárez díaz jeizzel michelle fonseca mendoza netzah sergio sedino ray sinoda abran goles alejandro corona israel rodriguez para Gracias.